Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas. Tres valores que pueden conseguir un 1x10. Aquí tenemos Syscoin, ahora mismo 60 millones. El supli total, pues ahora mismo tenemos 741 millones de coins, 0.08. Vamos a ver el market cap, el precio. Entonces aquí tenemos, lo importante es que a igualdad de precios hay igualdad de capitalización y eso es bastante cierto. Con lo cual ha llegado a tocar los 40, los 600 millones de capitalización, ahora está en 60. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bien, lo que podemos hacer es esperar al precio, pues en esta zona, a ver si tenemos un poquito de suerte y en esta zona, pues aquí, 0.02. Colocamos órdenes de compra. El objetivo sería el 1 dólar, con lo cual es 1x10 fácil. Entonces, podemos ir poniendo alguna orden donde está ahora y luego colocando otras órdenes en la zona entre 0, 0.05, 0.036 y 0.021. Esos son los niveles. Si nos vamos aquí a KuCoin, pues que lógicamente no tiene tanta historia. Como veis, se está matándose. Al final, la mayor parte de los valores están en una espiral lateral bajista, pero tiene su lógica. Quiere decir, esto es para que todos aquellos que compraron hace años, pues al final lo acaben vendiendo a peloputa. Entonces, como nosotros ya nos conocemos el truco, ¿vale? Estamos hablando del 22, aquí es el año 18, luego subió un poquito más. Entonces, nosotros como ya nos conocemos la historia, lo que hacemos es colocar esas órdenes esperando el día que haya la gran, digamos, desafección, caídas masivas porque dices, bueno, necesito liquidez, esto es una mierda, llevo años sin hacer nada. Entonces, bueno, pues consigo algo de pasta y ya está. Entonces, objetivos para comprar y por eso lo ponemos en logarítmico, ¿vale? Objetivos para comprar, pues donde lo estáis viendo, ¿vale? El 0.051, 0.036 y 0.021, ¿vale? Eso es SiskCoin. El siguiente es Chia, ¿vale? Aquí tenemos, pues esto, llegó a tocar 1.600 en el año... ¡Qué barbaridad! Y ahora, pues tiene una capitalización, ¿vale? Son 29 millones, capitalización 600 y capitalización en mercado 187, pero en realidad son 638, entonces, bueno, este... Fijaos, o sea, aquí, ¿qué capitalización tuvo? Claro, cuando salió de verdad al mercado, 400 millones, ¿vale? Que es lo suyo. Entonces, como que ahora está a la mitad, ahora está a 187 y ha llegado a 120. Entonces, claro, si te vas al precio, claro, el precio... Estos máximos no tienen ningún sentido, habría pocos tokens. Entonces, ¿dónde lo podemos comprar? Vamos aquí. Lo dejamos en gráfico logarítmico. Entonces, primero, esto tiene que hundirse bastante, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque seguramente no valga el precio que dice. Entonces, ha tocado aquí, ha llegado aquí al 25. Vamos a hacerlo en gráfico normal, ¿vale? Fijaos, la zona del 28.30 es el soporte. Vamos a vernos por aquí. Vamos a vernos el gráfico. Vale, fijaos. Vamos a vernos. Hacemos el zoom. Vale, la zona esta. Qué malo son, macho. Madre que me parió. La zona del 25 es el soporte. La ha perdido. Entonces, aquí este gráfico es para comprar en 5. Es que es un exagerado. Sí. Pero es que no queremos regalar nada a nadie. O sea, ver la capitalización. Ver, fijaos todos los soportes que ha ido perdiendo. Ver la capitalización que tiene el mercado. Y ver los precios. Es que 600 millones ahora, la total, parece una barbaridad. Con lo cual es bastante lógico que se hunda, ¿vale? Es decir, lo que no tiene ningún sentido son estos precios. Entonces, claro, ahora está mucho más abajo y seguirá cayendo. Porque en el fondo, las ballenas no están mirando lo que hay en circulación. Están mirando el total. Pues claro, el total es el que no te convence. Entonces, este es una ñorda. Es un poco ñorda. Entonces, si lo quieres esperar, pues ningún tipo de problema en la zona de 5. Vale, en la zona de 5. Perfectamente. Entonces, 5 por 29 son 150 millones. Vale, perfecto. Y ya está. Ahí sí. 5 por 30 son 150 millones. Puede ser, ¿vale? Puede ser. Pero, volvemos. No sabemos lo que hace, pero la tokenomies es malísima. Entonces, nos quedamos más con SISCOIN. Y esta también parece interesante. Que esta que es REF Markets. Fijaos. También ya está hundiéndose en la miseria. Pero, claro, tiene una capitalización 28 millones. Si nos vamos al histórico, llegó a tocar 600. Vale. A un precio. A un precio de 0.05. Y aquí, entonces, lo único que nos convence es la cantidad que hay. Los máximos. Vale. Lo que no nos convence es la máxima cantidad. De momento, SISCOIN parece la que más respeta. Y REF, pues, bueno. Pues ahora está en una capitalización de 28. Llegó a estar en una capitalización de 600. Entonces, vamos a dejar que se mate. Vamos a dejar que se mate con calma. ¿Hasta dónde puede bajar? Pues es que no hay prisa. Es que no hay prisa. Simplemente esperar a que nos haga un suelo. Pero es que, al final, todo esto... Fijaos toda la leche que lleva. Lo vemos aquí. Es que esto... Me parece que aquí está haciendo un ligero suelo. Entonces, ya se puede empezar a comprar algo en este, entre comillas, ligero suelo. Que básicamente sería... Sería, pues, esta zona. El 0.00135. Y a lo mejor colocar órdenes de compra exactamente a la mitad del precio. Que sería, pues, 0.00066. Con tres ceros y 6-6. ¿Vale? A ver si se mata. Que al final... Y de algunas, a ver un poquito, tener un 0.00 ahora comprar al nivel que está. Aquí no hay problema. Y luego ver si tenemos suerte y que hay una de estas bajadas tipo estas. En el cual, pues, a la mitad del precio lo puedes comprar. Te vas a una capitalización de 14 millones. Pero, como veis, al final, pues, es un poco mierda. O sea, que es que esto... Salieron al principio, se fueron... Subieron un poquito y se han hundido en la miseria. Y, claro, la gente, pues, está absolutamente arruinada. O sea, es que la mayor parte de todo esto son castañas. ¿Cuál es la estrategia? Pues, comprarlas a peloputa. Para ver si en un bull market se multiplican por 10. Porque, claro, tienen un precio tan bajo. Que pueden multiplicar perfectamente por 10. Y venderlas y entoligárselas a otros. O sea, esto es meramente especulativo. No es que... ¿Vale? Que luego la gente... No, es proyecto. A mí me da igual. El proyecto. La mayoría son un truño. Pero, bueno. Entonces, 6-coin quizá. Esa es la más interesante. Porque tiene más referencias. El ref este. Todavía. Y el ch. El ch. Tiene una ventaja. Que sabemos lo que hay. Entre comillas. Pero no nos da ningún tipo de... No nos da ningún tipo de confianza. ¿Vale? Y, como siempre, pues, la mayoría son últimos. Que se han beneficiado de ti. Pero especulación. Lo importante es la especulación. Entonces, aquí intentaríamos hacer 6-suerte. Y hace un suelo. Aquí ya parece que todavía le queda caída. Es que a todas les queda caída. ¿Vale? Entonces, bueno. Dejarlas que se maten. Un abrazo y hasta siempre. 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 Gracias por ver el video.